Compadre Pedro Juan, baila el galeo Compadre Pedro Juan, que está sabroso Aquella niña de la suerte que tiene puestos Me chiste, baile la rebanza Compadre Pedro Juan, no pierda el tiempo Compadre Pedro Juan, saca el sudado Acabará el menudo y manda con cuidado Hay que dar a como perigo corazón Compadre Pedro Juan, saca el sudado Me dio reglao, con la pan brincao Me dio brincao, se ve la mano Con la madura, desde aquí pa' allá Me dio reglao, con la madura, desde aquí pa' allá Me dio reglao, con la madura, desde aquí pa' allá Me dio reglao, con la madura, desde aquí pa' allá Compadre Pedro Juan, que está sabroso Me dio reglao, con la madura, desde aquí pa' allá Me dio reglao, con la madura, desde aquí pa' allá Me dio reglao, con la madura, desde aquí pa' allá Y Raúl, con la madura, desde aquí pa' allá ¡Gracias! ¡Gracias!